de lo que está pasando ahorita en la Cámara de Diputados. Y creo que es ahí en donde debemos de enfocar los esfuerzos de información el día de hoy. Vamos, por ahí les mandé, chavos, el link de lo que está sucediendo ahorita en la Cámara de Diputados, si podemos poner lo que está sucediendo en estos momentos. Francisco Rojas, Peña lo llamó a dirigir Comisión Federal de Electricidad. Cuando vio lo que iban a hacer con Comisión Federal de Electricidad, a descuartizarla, renunció. Y un oscuro funcionario de la Secretaría de Energía, subsecretario, se hizo director de Comisión Federal de Electricidad. Desarrolló también su trabajo de descuartizamiento de Comisión Federal de Electricidad, que luego lo hicieron dirigente del PRI y también descuartizó a ese partido. Por eso, por eso, sus diputados, por eso, eh, compañeras, compañeros, por eso sus senadores caben en una combi y por eso los intocables del PRD que le limpian las letrinas a la derecha con las manos desnudas, le tuvieron que prestar cuatro diputados para que tuvieran la mesa directiva. Me dicen, me dicen que el gas, México produce 60% de electricidad con gas por la dependencia que nos pusieron con Estados Unidos. Estados Unidos, 40, Japón, 20, China, 8 y Comisión Federal resolvió en tres días a pesar de la dependencia en que nos pusieron. Hablan del carbón. Estados Unidos, 16, produce su electricidad con carbón. Alemania, que tanto presume, 23%, México solo con el 7%. Quiero cerrar. El tiempo se me acabó por ese audio que les compartí. Me dice, Dios. Que el héroe de la dependencia saldrá desesperado después de este debate acompañado de una flotilla de taxis al castillo de Chapultepec donde enredado en la bandera de Iberdrola se aventará del castillo. Yo creo que no será la bandera de Iberdrola, será la de Odebrecht de seis millones de dólares de soborno que la preandemia recibió para aprobar esta iniciativa totalmente traidora a los intereses del pueblo. Termino. Dijo el compañero presidente en Chiapas, no vengo a robarlos, vengo a devolverles todo y eso es lo que estamos haciendo con esta iniciativa preferente. Recuperando Comisión Federal de Electricidad para el pueblo, sirviéndole al pueblo y honrando la palabra. Critíquenos lo que quieran, que no traicionemos al pueblo, pero no lo traicionaremos bajo ninguna circunstancia. ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva el compañero presidente López Obrador! ¡Y viva la soberanía energética que aquí estamos defendiendo junto con Morena y Encuentro Social a toda honra! Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Estamos en un mundo en donde la poca elocuencia de Hernando Fernández Noroña tiene que reinar bajo los victores de ¡Viva! ¡Viva la independencia de la soberanía energética! ¡Viva! Dentro de los números que presenta Gerardo son falsos. México tiene una gran dependencia del carbón para la generación de energía eléctrica. México está privilegiando con esta reforma energética una mayor dependencia del carbón. Esto es contraproducente y mucho de lo que se está planteando en la Cámara de Diputados va en contra de los acuerdos que han sido celebrados por parte de México en materia de cuidado al medio ambiente. Lo que estamos viendo ahorita son discursos que se podrán escuchar apetecibles a la oreja. Sin embargo, en el fundamento práctico y no teórico van a costarle a los mexicanos una enorme cantidad de exabruptos. Vemos a un México que alega la independencia en la soberanía del energético cuando nunca se ha tocado la soberanía energética nacional. Sin embargo, tenemos que conocer cuáles son las limitantes de las ahora denominadas empresas productivas del Estado. Al diputado al que hacía referencia ahorita, Gerardo, y miren que no me cae bien y se los digo honestamente, se llama Enrique Ochoa, que fue presidente del PRI y después fue director de la Comisión Federal de Electricidad, este hombre de chinitos, Enrique Ochoa, si mal no recuerdo su nombre, vemos a un petista morenista que se va en contra de lo que quiere escuchar el pueblo, el pianismo, el tumor, los neoliberales, la entrega a los Estados Unidos. Entiendo que el discurso es muy vendedor, porque el discurso francamente es vendedor. Hay un repudio por parte de los mexicanos a lo que en el momento fue el poder político del país en donde la corrupción estaba encumbrada. Yo no soy nadie para venir a negar eso. Claro que sí, sí pasó. México estuvo agarrado de las patas por el PRI, estuvo tomado también en algún momento por una cúpula panista que no ayudó mucho y que pudo haber hecho más. No vamos a venir aquí en este noticiero a decirles que son todos honestos y buenos, ¿por qué no lo son? Pero lo que estamos viendo ahorita es que esos que no eran honestos resultaron más honestos que estos porque estos aparte de corruptos son cínicos. Lo que molesta no son los hechos, son las risitas, ¿verdad? Porque, miren, yo no estoy afiliado a ningún partido político ni pienso estarlo. Mi interés y el interés de esta casa de noticias es porque usted y yo lleguemos a la reflexión. Si usted se da cuenta en el formato que se manejan estos noticieros, ¿cuál es un formato de darles nada más la noticia por dársela? Si no es fundamentar la noticia y con ella desmenuzarla para que usted y yo entendamos lo que está pasando. En el momento en el que México le cierre el paso a la inversión privada, el Estado va a tener que subsidiar a estas grandes empresas que están históricamente quebradas, que tienen pasivos laborales que usted no se imagina. petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad pierden dinero por segundo, miles de millones de pesos y le estamos aventando dinero bueno al malo. Perdónenme, pero la iniciativa de inversiones público-privadas ¿en dónde le parecen a usted descabelladas? ¡Claro! Agarremos la bandera de Iberdrola. A Iberdrola el presidente. Andrés Manuel López Obrador les canceló proyectos por arriba de 5 mil millones de dólares bajo el argumento de que Felipe Calderón se convirtió en asesor de Iberdrola después de que fue presidente ¿y dónde está el mandato constitucional en donde dice que el presidente saliente no puede encontrar un trabajo como asesor de una empresa en donde pueda haber interés en su conocimiento? ¡Alegamos es que le pongamos la bandera de Odebrecht y se tira por... A ver Gerardo claro la gente escucha el nombre de esta empresa y lo vincula a la corrupción que se dio con Emilio Lozoya Austin ahora les pregunto a ustedes ¿en dónde están las pruebas los fundamentos y los condenados en torno al escándalo de petróleos mexicanos? porque no tenemos nada puras promesas vamos a dar a conocer se acogió al criterio de oportunidad ¿en dónde está Emilio Lozoya? ¿en dónde están las pruebas en donde involucran a estos senadores a estos diputados del prianismo que ese señor está alegando en la Cámara de Diputados que por apuntar dedos no le pagamos Gerardo no les pagamos para ir a aplaudir los discursos sin fundamentos ¿cómo me gustaría ver a un morenista que llegue de la mano de documentación y que llegue de la mano con estudios ambientales que llegue de la mano de una visión que no cortoplacista a mediano y largo plazo de infraestructura petrolera y de gas ¿en dónde están los proyectos de inversión viables por parte de la Comisión Federal de Electricidad para la producción de gas de petróleos mexicanos ¿en dónde está la secretaria de energía? ¿en dónde están los expertos en lo que ellos denominan un parlamento abierto? la indicación del presidente fue muy clara va a pasar vamos a escuchar pero va a pasar la iniciativa sin moverle un punto y sin modificarle una sola coma porque la reforma energética impulsada y Peña Nieto ustedes los han escuchado nombrar a Enrique Peña Nieto que fue el que impulsó la reforma energética no porque hay un pacto hablemos de Gustavo Madero del PAN hablemos de de este de los chuchos de Jesús el del PRD ¿cómo se llama? Jesús Zambrano hablemos de Jesús Zambrano hablemos de Gustavo Madero hablemos y de Enrique Peña Nieto ¿por qué no hablamos de Enrique Peña Nieto? ¿por qué no hablamos de los intereses que había en la presidencia de la república? ¿por qué no hablamos de Carlos Salinas de Gortari y sus hijos que estaban detrás de muchos de los proyectos de inversión público-privados que se dieron en la reforma energética? no a esos no los tocas al tumor sí pero a esos no entonces hablemos las cosas derecho no estamos diciendo que y aquí no les voy a decir que está bien hecho les voy a decir que es perfectible pero echarnos 10 pasos para atrás para dar uno para adelante es un error podemos echarnos un paso para atrás y ver en dónde estamos parados energéticamente y cómo podemos hacer de las energías renovables y limpias un futuro para nuestro país de la mano del Estado pero que el proyecto de inversión sea más largo de 10 años ¿qué va a pasar con dos bocas dentro de 30? ¿qué va a pasar con este proyecto de infraestructura gigantesco impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 50 años? mire yo en 50 años ya no pienso estar detrás de estos micrófonos puedo tener 90 pero estoy seguro que mi hijo que sí estará detrás de estos micrófonos tendrá mucho que decirles al respecto y lo único que vemos en el futuro a mediano plazo a 50 años de un proyecto de inversión como este es que todo el mundo va en contrasentido de lo que está impulsando Andrés Manuel López Obrador con la reforma energética que de facto no tiene nada bueno y que ve en contra de las tendencias internacionales o me va usted a decir que todos están mal lo pongo a su consideración